¡Eugenio! Gracias señores, tenemos medios también que atender. Gracias. Gracias chicos. ¡Gracias prensa! Regreso a la comedia en español después de 11 años. ¡Ven acá! ¡Gatúbela! Como ven se equivocó de premier. Les voy a decir una cosa públicamente ahorita de Eugenio. Fue a Nueva York a decir como todo lo de la serie y a promocionarle. Y me dijo que me iba a traer unas galletas. Le dije, oye, oye, ya que tenemos confianza, ¿me puedes traer unas galletas? Me dijo, sí, ya que tenemos confianza, ¿me puedes traer mi tintorería? Le dije, claro que sí, y le traje su tintorería. ¿Y mi tintorería? ¿En serio me trajiste mi tintorería? Sí, estos son los pantalones que habías dejado ahí. Tenemos esta caliza. ¿Ustedes pueden creer que me mandó al súper a comprar algo de galletas? ¿Qué le pasa? Pero yo te traje tu tintorería y mis galletas. ¿Por qué le dije, a ver, pues te traeme mi tintorería? Ese es el buen amigo. Pero mira, si me trajiste mi tintorería. Pero es que pusiste una mala, te la pusiera, pero no es mi culpa. ¿Cómo te sientes con este proyecto? Porque está en Los Ángeles, Aitana tiene escuela, entonces tiene que encargarse de la nena. O ella, cuando ella tiene concierto, yo me voy para allá. Oye Eugenio, ¿contento con este proyecto? Platícanos un poco de lo que hicieron. Muy contento. Es un proyecto hermoso que habla de una historia de éxito de unos latinos. Tenemos un elenco maravilloso y Sofía. Pero muy bien, muy contento. No, de verdad, no saben qué gusto de trabajar. No saben cómo nos divertimos hasta nos regañamos. Nos queríamos correr todos los proyectores, la verdad, porque parecía prepa. Era una prepa donde todos nos molestábamos, no queríamos trabajar. Oye, pero lo defines a Eugenio como muy divertido y Victoria Rufo dijo que no eres tan divertido, por eso te va a ganar el real. Cuéntensele. Pues no estoy de acuerdo con lo cierto. Les voy a decir lo difícil de trabajar con Eugenio, que a mí me parece lo mejor. Que te piden 670 mil tomas de una sola cosa que estás actuando, pero porque sabe que puedes dar más. Cuando Eugenio no te pide otra cosa es porque ya se rendió. Entonces a mí me pidió muchísimo, es por eso, no porque pienso que soy mala. No, no, no. Ah, no. No, yo sabía que tú podías sacarlo. Ajá, entonces por eso yo creo que algunos dicen que no es tan divertido. Pero sí listo para la competencia, es el real. ¿Cuál reality? ¿Cuál? ¿Cuál? Ay, por Dios. Este... Dicen por ahí que hasta en las peceras hay rutas, Eugenio. ¿Ah, sí? Bueno, habrá que verla, habrá que verla. Mira que Victoria ya demostró lo que es de comer y así me la sentimos a sus compañeras de la obra. No me digas. Pues este, no le conoces el lado. Oye, ¿cómo viste el meme del diablito con Ángela y Cristian ahí que se quedó el... Pues este, se nos ocurrió, pero con mucho cariño y mucho respeto porque... Oye, hace poco... Justamente... Una de las preguntas que no son del Drácula, ¿qué hubo ahorita? Es que es de todo, hermana. No platicamos con él. Que aprovechan para la Navidad. Sí, sí. Para la Navidad. Sí, sí. Para la Navidad. Sí, sí. Oye, Regina Blandón me platicaba hablando de... con gente que has trabajado, que a ella le ha tocado una etapa en la que la han criticado mucho en redes sociales. Sobre todo por el ton de la comedia que ustedes manejaron en la serie que ustedes estuvieron los peluches. Que decían que cómo era posible que una mujer que apoya... que esté en contra del bullying haya trabajado en un proyecto. ¿Tú crees que tu proyecto tenía esa línea en segunda? Yo me dedico a hacer reír a la gente y punto. O sea, claro, si le buscas... como dicen, si le buscas chichis a las hormigas, pues las encuentras. Pero todos nos reímos de la familia peluche durante generaciones. Claro. Y ahora que de repente digan, ah, que esto sí o esto no, pues qué flojera. Hay muchas series que les van a dejar su postura respecto a las recientes declaraciones de Rafael Inclán... No lo vi, no lo escuché. Ni me quiero meter en política porque luego cada vez que apino de política se incendian las redes. Pero... Nada más digo que qué lástima que el humor cada vez, este... ¿Verdad? Que cada vez sea más políticamente incorrecto y que cada vez se ofenda más la gente. Pero cuando llegaron de noche se van a reír. Muchísimas. Oye, ¿qué es lo que estás dirigiendo y actuando en la película? Mi experiencia, feliz de la vida. Creo que soy director más que actor y voy a en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!